Ayer nos hemos reunido con el señor Carlos Cardosa, director ejecutivo de Fondepes, con el cual hemos tratado asuntos relacionados a la pesca artesanal, especialmente nuestra caleta Santa Rosa Chica y Lampayeque. Entonces, lo cual acordamos ahí puntos que son urgentes para nuestra caleta, como es el tema de la descarga de pescado, transporte de artes y apareces, el cual se ha comprometido el director a apoyarnos en una forma rápida, porque es urgente. También hemos acordado temas de créditos que han sido dados, pero por más los trabajos de los mismos profesionales contratados, y eso también se acordó solucionarlos, y entre otros temas, que también nos es imposible conseguir comer los créditos rápidos para los hermanos pescadores del departamento de Lampayeque. Gracias.